Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí porque ya ha empezado la nueva expansión Ya está liberada para todo el mundo, ya no es simplemente gastar cristales para abrir sobres Y tengo guardados unos cuantos para abrirlos aquí con vosotros Tengo muchas ganas de saber que demonios me toca, además he guardado otros tickets que nos entregaron Que serían estos 3 tickets legendarios, por lo tanto, por muy triste que sea mi abertura Al final, te dará alguna legendaria Pero, sin más dilación, vamos a ir directamente al jugo de esta expansión Que es las cartas que nos esperan Prácticamente todas las legendarias que hay aquí van a tener una cierta utilidad Alguna mayor que otra, otras tienen pinta de que si sale soporte para ellas van a ser también utilizadas Así que es una expansión con muchas oportunidades Hemos hecho un análisis, que lo habréis visto en el canal Es un análisis de 5 horas, pero he puesto unos pequeños timings para que podáis seguir el hilo Ya que es tan largo Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que me toca a mí, a ver qué matas me puedo construir Y si puedo aprovechar el análisis en algo para mí A ver, cuál es mi suerte hoy Empecemos con 10 sobres Tengo unos cuantos para poder abrir Tengo 43 por aquí, otros 40 y tanto por allá Y los 3 legendarios Malo será que entre todo esto no me toquen legendarias He visto cosas muy malas que han pasado a la gente al abrir los sobres Y cosas muy buenas Así que espero ser de las segundos Vale, empezamos con doradas Las doradas también son bastante importantes esta expansión Aún así, primera apertura Recordar, mi cálculo es que una de cada 7 sobres Debería tocar alguna legendaria Para compensar, diría yo Vale, nada por aquí Un sobre bastante amarillo Me gusta esta animación Esta carta era un combatiente antiguamente Ahora es un hechizo Hay bastantes cartas que recuperan personajes No se les ve con el mismo nombre Pero sí se les recupera Un sobre malísimo Y eso se va a compensar, señor TheGames Con un sobre con legendarias, por favor Bueno, una dolarita No está mal Hay algunas cartas que se van a utilizar sí o sí Por ejemplo, este señorita de aquí Se va a usar en rúnico de tierra Más que probable Primer sobre full animado de la expansión Hace dos expansiones que no me tocaba esto Y tengo dos de ellas copiadas O sea, no está mal Y lo bueno Este amuleto neutral Va a ser bastante peculiar Esta expansión Así que cuidadito con él Y esta me encanta la animación que tiene Mola La onda sanadora Bueno, como podéis ver Hay unas ilustraciones bastante chulas Otras que, la verdad No son la gran cosa Pero En esta expansión Creo que se han esforzado bastante A lo largo de las animaciones Muy, muy buenas Otra copia de esa carta Ya tengo bastantes de ellas Es marionetas No me convence Actualmente marionetas Habrá que ver por dónde es tira Ahora mismo dimensional Yo aún no lo sé Al otro sobre malísimo Ya vamos por el noveno sobre Ya tienen que empezar a tocar ahora la legendaria Venga El sobre de full animadas No es lo importante Lo que quiero son Las legendarias Y sobre todo también Los líderes que han salido Aunque Viendo La expansión Viendo la expansión Que nos viene encima Lo importante son estas cositas Carta legendaria La primera de ellas Linkel El bufón La carta de Runico Esta carta Cuidado con ella Porque Ya la vimos en el análisis Tiene muchísimas opciones Cada una de las formas En las cuales se juega Es para un mazo diferente Y vamos a ver Cómo habla A ver Qué es lo que nos tiene que decir Nekuroka Cómo habla Saigo no Ichipeji Eh Nekuroka Es Eh Supongo que se refería a Está muerto O está Necrosado Y Cómo habla Eh Ichi no Ichipeji Supongo que estaría diciendo Que esta es la primera De las últimas hojas O algo así Es un poco ambigüo Doku no Ichikoka ¿A dónde vamos? Gusha no Tabichi Eh Supongo que estaría diciendo Vamos a hacerlo por Gusha Pero no sé lo que es Gusha Ahora mismo A ver qué tiene que decir La evolucionada Si por cierto Evolucionada No está mal No sabría traducirlos Ahora mismo Y los hichisos También tienen voz Oh qué guay Tomoni no manabo Eh Por nuestros amigos No sé qué Subete si teru Todo Todo muere Tiene como dos caras Mola Y dos ángeles animados Que son una carta Que no vamos a ver Y dos doraditas Pues no está mal Para el último sobre De los primeros diez Y aquí tenemos Al bufón Primera las cartitas Legendarias de esta expansión Y a ver Si alcanzamos Un buen cupo de cartas Para poder montarnos Un mazo Si ya están Demasiados viales Lo importante es Empezar a montarse Alguna cosa Y en cuanto tenga Algún mazo jugable En el cual pueda confiar Y traeroslo Pues aquí Intentaré traerlo Al canal Ya sabes que no soy Una persona con mucho tiempo Pero en cuanto encuentre Un huequecillo Os lo mostraré Ahora mismo He salido de trabajar Me he tomado Un helado Para poder Oh Vale El dominador dimensional De dimensiones Carta dimensional Obviamente 4 3 por 3 Que devuelve Manás O sea Este es el arquetipo Del oso Y todo lo demás Habrá que verlo La verdad Es pinta interesante Porque Podríamos ver A lo mejor dimensional De evoluciones de costes Y que te queden costes Al final del turno Y hacer cositas Esto es una carta Bastante curiosa La verdad A ver que tienen que decirnos Me suena muchísimo su voz No puedo ver Ni ese hijo aquí Tiene esa forma De pronunciar Que no entiendo Lo que dice Una cosa Otra vez Esto No sé qué No entiendo Eso era puerta O algo así No sé Es bastante ambiguo Lo que La forma Que tienen De pronunciar Algunos de estos Me cuesta Tendría que estar Con el casco Pegado a la oreja Un buen rato Otra copia De este Tengo ya todo El playset De este señor El extirpador De ego Ya tengo Todas las copias Que necesito De él Nada Por acá Al menos Tenemos otra legendaria No está mal He visto a uno Que hasta el sobre 42 No tuvo ni una sola legendaria Después le compensó Muy bien Pero Que Hasta el sobre 42 No tuvo ni una sola legendaria Espero no ser Igual de desgraciado Pero Es que después Ahí le tocaron Dos veces El angelito Y el angelito Dos veces un líder O sea Compensó bastante su suerte Otra vez Estas copias Tengo muchas de estas Esta es del mazo Ese de dragones De dragones De OTK Puede Puede dar Muchas molestias Bueno Otra carta diferente Nos da Y otra animada De esta Me tiene el playset Completo de ella Ay Esta carta Sirve para muchas cosas Pero a mi no me gusta Nada su mecánica Tendré que probarlo Por probar Pero no me gusta Tener que fabricármelo Vale Otro Este de petabichos Esto puede ser Bastante curioso Porque es un petabichos Que depende de lo que tengas En la mano Y nada Otra legendaria Para el cupo Llevan dos Aunque da bastantes sobres Y no Tampoco quiero que el vídeo Se haga excesivamente largo Porque He hecho unas pruebas de audio Al comienzo del todo Y tendré que recortarlo Y ya sabéis Que Patatil Sufre mucho con ello Vamos allá Otra copia de esto Hay variedad Puedes ir Buscando Entre diferentes cartas Y me gusta mucho La animación Que le han hecho esto Está curioso A ver Más cositas La marioneta esta Esa plateada Que hemos visto ahí Me gustaría ver Cómo es animada Porque Es una marionetista No sé cómo la han animado Y en el tráiler Está bastante chulo Aunque cojan Mínimamente Algo de lo que Salen en tráiler De esa cara Como sonriente Y tal Me gustaría Hay veces en las que Pienso que En la animación Que hacen en el tráiler Podían Simplemente Plasmarlo en la carta Está demasiado bien hecho Sobre todo El último tráiler Es que es un Es un espectáculo Otra legendaria Bien Y además Esta es una carta Un poco peculiar Porque es de resonancia Puede hacer cositas Defendiendo la resonancia De una cosa u otra Es útil De las dos formas Simplemente es A decisión del jugador Esta es una carta Bastante tricky Habrá que buscarlo En el hueco Pero Es una carta Bastante interesante Oh Bien Bien Este era uno De mis targets Miltio El enamorado Esta carta Puede ser un terror Porque en el gromante Con cartas como esta Que puedes fabricar sombras De una forma Super estúpida Puede Puede marcar Mucha diferencia Una carta como esta Es una Una maldita burrada La que puedes llegar a hacer A ver que nos tiene que decir Miltio Por cierto El otro No me he saltado Me he saltado Lo que decía el conejo Así que esto es el amor Entre tú y yo La segunda palabra No la he entendido Y es lo más importante De la frase El amor No puede estar aquí Creo que ahí me equivoco Algo Una pareja Espectacular O una pareja Maravillosa Sería maravillosa En la palabra Vale Y a ver que dice Evolucionado Porque Cambia mucho En la animación Que bien Le pega La voz más cabreada Que bien Le pega La voz cabreada Pues esta carta Era uno de mis targets Porque me Quería probar El mazo De negromantes Con esta carta Y Uff Quitarme una Es bastante bueno Porque después Con gemas del tiempo Sabéis que Os podéis hacer otra Así que ahí no hay ningún problema Y Lorena Lorena También va a ser importante Si quieres jugar Clerical Es muy buena Es mejor que la Lorena Anterior Vale Nada por aquí Me ha quedado Porque esta Lorena Nada más entrar en mesa Ya te otorga Una de las cosas Más importantes De la Lorena Anterior Cuesta un poquito más Sí Pero es que Que demonios Solo por entrar Lo hace Esta carta también La he visto En algunos mazos A ver Es un hechizo de coste Cero dimensional Sabéis lo peligroso que es Que un hechizo Tenga coste cero Y vamos a con el último Sobre de este pack de 10 Otra Lorena Perfecto Perfecto Y espero que esto Todo se esté grabando Porque sería muy gracioso Que todo esto Nos esté grabando Gracioso Para llorar Pero gracioso Pues Dos más Y este avatar Mola ¿Puede ser esta La primera vez que tengo un avatar Que no sea una loli? Espero que no llegue ese día Venga 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 Por ahora estoy bastante contento Como me está saliendo La apertura A ver Cómo lo han hecho Bueno Es la misma revelación Son como olas Pero Queda mejor En evolucionada Como veis Hay algunas cartas Que ya las conocíamos Hoy los perros animados Esto es una estupidez de carta Esta carta es una estupidez Cuidado con esta carta El atajo Este es Es terrorífico Y encima Por si acaso Tiene atajo El colega Es Es No es normal Una carta como esa No es normal Y he visto un mazo Que hay OTK Con los Con los escarabajos Plateados Que no tienen asalto Pero tú con la fuerza Se lo das Y ya está Es que Forestal puede ser Igual de estúpido Que con Reino Carachas Pero sin Reino Carachas Y eso que Siguen estando por ahí ¿Otro más de ti? No quiero más Copias tuyas Venga, venga, venga Uy Venga, venga Toca legendaria Para No No bajemos el ritmo Por favor Cienes Mira, ahí está animada La emperatriz A ver cómo es la forma evolucionada No cambia nada Séptimo sobre Venga KMR Uy, el hechizo Ese es muy bueno Este hechizo Puede marcar El aid De las mazos Habrá que ver La importancia que tiene Todo depende De los bicharracos Que te juegan los rivales Y si Con matar uno Te es suficiente ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! Recordad que dimensional Ni siquiera soy nivel 100 ¡Otra vez tú! Lo bueno es que tengo Todo lo Todo lo dimensional Anterior Así que podría llegar A fabricarme un mazo Si es que es viable Bueno Bueno, no está mal No me puedo quejar Al tener dos copias Lo bueno es que La tercera Ya la tienes en Gemas del tiempo Así que no No sería un problema A la hora de fabricarse un mazo Y Este que es para Ritos de tierra Bueno Otra legendaria Vamos bastante bien Todo se ha dicho Vamos muy muy bien Y recuerda que al final Tenemos los sobres legendarios Ahora abrimos Estos tres sueltos Y después A darle caña con las rupias He visto gente Que se ha puesto a abrir 200 sobres En la pre-release Después otros 200 Aquí Ojalá tuviera yo tiempo Para poder farmear todo eso Lo de la pre-release No Porque eso no se farmea Eso se paga Pero Poner a abrir 200 sobres El primer día Es que eso te Te asegura Tener todo lo que necesitas Si o si Tienes que ser Muy muy desgraciado Para no poder fabricarte Todo lo que necesitas En una expansión Con 200 sobres El primer día Después lo que vas farmeando Pues ya te lo completas Vale Nada ha salido por aquí Y vamos ahora Con las rupias A ver que nos deparan las rupias Venga 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 Esto ya lo estoy pagando Con farmeo El otro eran premios De eventos Y tal Esto es mi Esfuerzo y sudor Vale Dos doraditas Una de ellas animadas Que es esta de aquí La de vampiros No está mal Es para locuras Y tal No le han hecho nada Es que Con todo lo que pueden llegar a hacer En las animaciones Hay veces que dices Podéis haberse esforzado un poquito más Después hay otras en las que no Directamente y dices Os habéis marcado Un espectáculo de cartas Porque además es que Esas cartas tienen siempre O casi siempre Dos dibujos diferentes Por delante y por detrás Cosa que la mejora todavía más A ver esta Como es la No es nada Es polvo flotando Es una tía Leyendo un libro En una azotea Llena de polvo O sea Un alfet O lo que sea Limpia un poquito Señorita Si no te vas a encontrar mal Otra vez tú Bueno Se puede llegar a utilizar Ahora Estoy diciéndolo así Pero es que Con reanimaciones Que tenemos por ahí Puede llegar a ser un peligro Recordar que eso hace cositas Por turno Y eso siempre puede ser peligroso Pues si lo resucita Si no desaparece Pues está permanente Si desaparece Pues ya Hace sus cositas Antes de desaparecer O sea Oh Cartitas para la Oteca Cartitas para Oteca De dragones Si señor Si señor Aquí lo tenemos Tendrá algo que decir O rugirá Una cosa que odio yo De las cartas de Dracónico Es que rugen Por favor No seas un bicho Que me ruje la oreja Si tienen la voz Más limpia Que muchos personajes Muy serena la voz Y a ver cuando se cabrea Porque esto ya es La justicia En modo asalto Me suena la voz Me suena mucho la voz De algún shonen o algo Me suena muchísimo la voz Pero bueno Otra legendaria más para el cupo Estupendo Ahora que no pare la cosa Y de paso Suéltame algún angelito Entre medias Por favor La de Dracónico No es que me importe mucho La verdad Nunca me gustó esa Y no fue mi elección En la selección anual Pero Estaría curioso Que viniera ahí La El angelito Bueno Aquí tenemos A otro dragoncito Sabemos que es una tía Cosa que No puede saber Hasta que escuchas su voz Es un dragón Yo no soy sexador de dragones No sé vosotros Esa profesión Tiene que ser chunga Si ya Los sexadores de pollo Son chungos Vamos allá Otra Lorena Gracias por ahorrarme 800 billones Pues sabéis que voy a intentar Sacar Intentar Sacar A clerical Quiero intentar Que clerical Sea un mazo Y experimentar con él Para poder llevarlo Me gusta mucho esa clase Como para no jugarla Vale Dos doraditas No está nada mal Venga Evolucionen Por favor Ahí por favor Un poquito más Un poquito más Me vamos por el quinto Sé que no es la carta Más importante del juego Pero si es una de las Ilustraciones que más me gustan De esta expansión Es que Yo diría que es la que más me gusta Esta expansión Ojalá Sea un premio Por conseguir puntos En alguna copa Y que la copa No sea de tomados Porque Quiero el avatar de este Si este avatar Puedo conseguirlo De alguna forma Voy a ir ciego a por él Voy a matar Es que mola mucho Y además animada Que guay A ver que nos tiene que decir Sé que no es legendaria Pero permitiérmelo Me suena muchísimo Esta voz ¿Eres Shukiaoi? Tiene como el deje En la voz de Shukiaoi Pero creo que no lo es Creo que no lo es Me ha convencido la carta O sea Ilustración estupenda Animada Y con una voz Cercana a la de Shukiaoi Si no a la misma Ya me ha convencido Para mí Es como si me hubiera Tocado una legendaria En ese punto O sea Uno de los objetivos De la expansión Quiera tener esa carta animada Cumplido Ahora Dame las legendarias Otra Lorena Ya tengo tres copias Ya está No hace falta Fabricárselas Estos sobres duelen Solo una plateada al final Porque no puede salir bronce La última Y otra copia Del tutor Vale No ha sido el mejor Pack de 10 Pero tenemos la Loli Eso Es una victoria moral Vamos con otros 25 Que quedan por aquí Que Yo sabéis que me alargo mucho El vídeo ahora mismo Dura 21 minutos No sé en cómo quedará Al final Supongo que eran 20 Por el tema de recortar Al principio Pero De aquí a una horita Ya estará subido Venga, venga, venga Que no pare la cosa Otro tú Otro tú Portador de la muerte Ahí Variedad Variedad Que hay dos Hay dos doradas por clase Y dos legendarias por clase Variedad Hijos míos Hay muchas doradas Que aún no he visto Basta que lo diga Para que venga El mismo tonto de siempre Bien Otra dorada importante Variedad Venga KMR Otrórame tu poder Esto no es tu poder Si tu poder es el troleo Seguro que sí Por favor Dame lo que estoy buscando Oh ¿Veis cómo se esfuerza En algunas cartas? La animación esta Mola mucho Mola mucho Parece que es 3D Aunque no sea 3D Están moviendo Una imagen 2D Mola bastante ¿Veis cómo se pueden esforzar? Hacerlo así Todo No estoy pidiendo Que le dediquéis Las animaciones Que le dedican A algunos juegos Porque Tenéis muchas otras cosas Que hacer Pero Y aparte Todas estas ilustraciones Son de 10 La mayoría de ellas Costaría muchísimo Sacarle partido A una ilustración Que está pensada Para hacer de una forma Meterle una animación Completa Eso ya es Prácticamente Hacer un personaje Un videojuego entero Vale Y nada más por aquí Un pack de 10 Muy muy flojo Este Se está reservando Se está reservando Ahora vendrán De repente Unos cuantos líderes Y si Lo he dicho en plural Soy un believer Por favor No me hagas llorar Que soy un hombre De 30 años No me hagas llorar Soy un hombre adulto Está poniendo a prueba ¿Por qué el mismo De siempre? Hay tres doradas Que me están tocando Constantemente El papa este Me ha tocado Crecotes veces ya Llevo mucho tiempo Sin una legendaria Ay Dios Vamos Está siendo duro Esta apertura Al final Menos mal Que me he guardado Lo bueno Para el final Esto es como Conejita Para rayos La señorita Para rayos Legendaria Esta Ha sido De todas las formas Ha salido dorada De todo Pues Sarisa La alumbradora Del ocaso Vamos a ver Que nos dice Yo Salvaré a todo el mundo Y me convertiré En su luz Creo que es la traducción Si Es la traducción El juego comienza ahora ¿Verdad? No te metas en mi camino No te metas en mi camino Escucha Es como La he cagado La solución rápida Sería la he cagado Allá voy Tiene muchas líneas de voz Muy chulas Allá donde hay Allá donde hay A la oscuridad Ahí Meteré mi lanza Creo que es la traducción Esta Esta me ha costado Un poquito más Pero Pero si Y mola mucho Como está hecha La carta A ver si le puedo sacar partido Ah Una legendaria nueva Por fin Llevaba una sequía Bastante larga Ahora compensa con otra Otra legendaria De clerical Que sería un angelito Venga Un angelito No te pido mucho Si que lo pido Pero bueno No me gusta el avatar Que pena Tendría que seguir con Orchis O con Wade O con Faye Venga 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 Cinco sobres naturales Y después vamos con los legendarios A mi se me está haciendo corto Pero sé que a vosotros no Porque estoy viendo el relojito ahí Y ya va por el 26 ¿Sabéis que a mi se me escapa mucho el tiempo? Por eso siempre me quejo de que me falta el tiempo Ay Que dolor Me quedan solo dos sobres de este tipo Venga No Dame otra cosa Que no seas tú Que no tengo mucho asco esa carta Sé que es útil Pero tengo mucho asco Otra vez el tutor Venga Que necesito 70 Pues nada 88 sobres que he abierto así Como si nada Pero vamos a terminar con las legendarias Que aquí Recordad puede tocar de las últimas cinco expansiones Por lo tanto Hay posibilidades de que toquen de las nuevas Y mínimo son tres legendarias A ver Espero que todas las legendarias que toquen Sean de la nueva expansión Y también tiene una probabilidad aumentada De que toque legendarias en el resto Así que Vamos allá Vamos Voy a abrir los tres de golpe Que bonito Que pena que se pueda Tan poquito este sobre La verdad no me gusta el sobre Lo que me gusta es el contenido Sabemos que esta es una legendaria A ver Vale Nada Nada Hay probabilidad aumentada Probabilidad aumentada De hecho Otra vez la coneja Vale Primera Y es de la nueva expansión Recordad Es un Es un 20% de posibilidades De que sea la nueva expansión O sea Eso es mucha suerte Venga Probabilidad aumentada He dicho Ni siquiera estoy viendo doradas Pero Ay ¿Eh? ¿Viento del oeste de cosecha? Oh De clerical Esta señorita De ultimate coliseum Que pena Que no Que no la utilizará Nunca Vale Creo que ni siquiera la tenía Así que Bueno Otra más Que se incorpora ahí A la saca Y dije Probabilidad aumentada Al menos Una dorada En estas cartas Ni siquiera una dorada Aquí tienen Probabilidad aumentada De rareza Y ahora Que se van Las máquinas De vampirico Viene Neon Animada Bueno Vamos a apreciar A Neon Animado Que no No lo había visto Hasta ahora Todo se ha hecho Creo Que la apertura Me ha ido bastante bien Fijaros No la tenía No la tenía Siquiera Imaginaros la importancia Que tenía esta carta Para mí O sea Ninguna Ay Bueno Vamos a ver Que nos ha tocado En el resumen Creo que aún No había disuelto De la expansión Anterior Así que Ahora Para viales Para un dolor No lo había disuelto Porque dije A lo mejor Nerfean algo No lo había disuelto Fijaros Aquí hay varias copias Y vamos a ir directamente A lo más destacado Legendarias Primero Y Madre mía Cuántas columnas Yo empecé Cuando solo existía Este botón Y Aquí tenemos Bueno No está mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 legendarias En 88 sobres Podría haber sido mejor Teniendo en cuenta Que 3 de esos De esos sobres Han sido legendarios Podría ser bastante Bastante mejor La verdad Ahí No tenía la mejor suerte Pero tampoco Me puedo quejar O sea Puedo haber sido También muchísimo peor Y está llorando ahora mismo Como un niño pequeño Y vamos a ver aquí Buah Esta me encanta Y le ponenlo de nuevo Sí Ya sé que es nueva Gracias Por decirme algo Que ya conocía Y A ver Que es lo que no tengo Porque Me faltan bastantes Vale Esta obviamente Porque la tengo inanimada Este hechizo Que sería para la tienda La tienda ahora puede cobrar Mucha importancia Cuidado con ella Y tengo ¿Eh? ¿Tengo todas? ¿Tengo todas las doradas? Oh Esto sí Que no me lo esperaba Vale Me estaba quejando De variedad Y la única carta Que me falta Es esta Ok Correcto Correcto Y nada De legendarias Pues me faltan Todo Fijaros Todo Todo me falta Tengo solo una copia De este Tengo dos copias De este La verdad Curioso Pero Aquí hay muchas legendarias Demasiadas legendarias Que hay que crastearse Para esta expansión Estas legendarias Van a cobrar Muchísima importancia Muchísima importancia Pues nada Ya os iré diciendo A medida que Vaya pudiendo hacer vídeos Con los nuevos mazos A ver Que mazos se me ocurren Con esto que tengo Y que me puedo ir fabricando Porque 28.000 Viales No dan para mucho A ver Que puedo hacer Con disolverlo todo Cartas sobrantes Bueno 59.000 Si que ya puedo hacer cositas O sea Aquí ya puedo hacer Muchas cosas Y si me pongo A quitar No animadas Pues cuidado O sea Puedo llegar A través de un mazo Esta semana Incluso dos Si me esfuerzo mucho Y tengo tiempo libre Y nada Espero que os haya gustado Mi apertura de cartas Espero que tengáis Más suerte que yo Porque Mi suerte es así Así En esta expansión No ha sido Ni mala ni buena Y A ver si me contáis En los comentarios Que os ha parecido Esta expansión Si habéis tenido Gran suerte O mala suerte O lo que os ha pasado Si tenéis alguna cosa Que de verdad queríais Y lo habíais conseguido O vais a gastar Viales Como uno de los enfermos A por ello Y Es nada Aquí os dejo Os veo en el próximo vídeo O directo Que espero que sea pronto Hasta luego Hasta otra Y ahora puedo apagarlo De forma tranquila Porque como lo voy a editar No va a haber ningún problema Y esto se va a cortar